Quisiera ser Que tienes un corazón indolente y despiadado Tienes la rara virtud de jugar con el amor Y nunca te has enamorado Naciste con ese orgullo de ser bella y dominante Y no hay hombre que te cambie yo Yo soy solo tuyo y yo Yo soy solo tuyo Y tú, tú no quieres a nadie Yo, yo soy solo tuyo Y yo, yo soy solo tuyo Y tú, tú no quieres a nadie Caponera de amor No sabes lo que es amar Insensible al dolor Nadie te ha visto llorar Caponera de amor No sabes lo que es amar Insensible al dolor Nadie te ha visto llorar Tú juegas con mi amor Como si fuera algún mojete Tú juegas con mi amor Como si fuera algún mojete Yo no sabía que mi corazón Es una máquina que te divierte Yo no sabía que mi corazón Es una máquina que te divierte Yo no sabía que mi corazón ¡Suscríbete al canal! Tu vida es como un guión, te dieron en la novela El papel que te merece, como en aquella canción Madera es tu corazón, que no siente ni padece Naciste con ese orgullo, de ser bella y dominante Y no hay hombre que te cambie, yo, yo soy solo tuyo Y yo, yo soy solo tuyo, y tú, tú no quieres a nadie Y yo, yo soy solo tuyo, y tú, tú no quieres a nadie Caponera de amor, no sabes lo que es amar Insensible al dolor, nadie te ha visto llorar En el juego de tu pasión, yo me quemo caponera En el juego de tu pasión, yo me quemo caponera Pero tú no tienes corazón, tienes en el pecho, es pura madera Pero tú no tienes corazón, tienes en el pecho, es pura madera